En este país hay que remarla más que en cualquier otra parte del mundo. ¡El 10% de propina no está incluido en la cuenta! ¡Pero tenés que ganar! Laurar acá cuesta el doble. Por eso elegís un vino hecho con el mismo esfuerzo con el que vos hacés las cosas. Hay un laburante, hay un toro. Che, ¿quién sirve la comida? ¿Acá nadie labura? Por deporte. Vamos, Caérez. Que saben por deporte, ¿no? No sé si salgo, si no salgo. ¡Ey! ¿Ganamos o pierdamos? Esta cara está siempre en la cancha. Y para vos, en Chabayrano, que vos sabés quién soy yo. Quiero salir en la introducción de por deporte. Sabemos que salen todos los cómetos, ¿eh? Vamos a ponernos en serio, vamos a ponernos en serio, muchachos. ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Están contentos de venir a la cancha? A la beta ayer siempre estamos contentos. Cuéntenme, porque hay uno de los... Para, ¿ustedes son dos? Sí. ¿Falta uno? No, somos cuatro. Cuatro son. ¿Cuántos? Hay uno de los muchachos que tiene una circunstancia especial. Sí, 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 pasa que la señora se le fue al sur. No lo deja ni manejar, imagínate. Se ha tomado todo el chingón. Estamos haciendo desafío. ¿Vio que Dayro Moreno cuando hace un gol tiene un bailecito? Sí. ¿No? ¿Cómo es el bailecito? No, no tengo ni idea, porque hizo tres goles nomás. Nada. El baile de Dayro cuando hace un gol después, a ver si le sale, a ver. A pesar de... Estos cuerpos tienen muchas noches, mi padre. ¡No, no sale! El baile de Dayro Moreno, pregútenmelo, cuartetizo. A ver cómo sería el baile... Ahí, ahí, mira. Ahí, ahí, ahí. Y ahora el cuarteto, ¿cómo sería? Ahí, cuarteto, ahí, mirá, mirá, ahí, ahí, ahí. Mirá, mirá, como Jimen, ahí, ahí, tirando la patita, ahí. Si hace un gol, ¿tás a ver cómo se baila hoy? ¡Oh! ¿Cómo se baila? No sé, esta noche no hay ni Jimen, se va a bailar. Así, mirá. Pero yo lo vi, mirá, está muy orden, eh. Así, mirá. Y ahora con serie, en versión cuarteto, el baile de Dayro, ¿eh? Yo si fuese Dayro, llevo gol. Ahí nomás le voy a hacer yo. Así le mando, de una. Cancha y Jenis, y el baile de Dayro Moreno. Así el baile de Dayro Moreno, ¿verdad? Para vos, Matías Suárez. No servís pa' nada, Matías. Vamos, talleres, vamos, eh. Vamos, Matías. Vamos, ¿cómo anda? ¿bien? Bien, esto es para mi novio, que es hincha de Belgrano. No me digas. Dijo que todos los hincha de Dayro no tienen un peso. ¿Cómo se enamoraron? ¿Cómo se enamoraron? Me dije yo, porque los hincha de Dayro no me da mola. No me digas. Acá tiene un pretendiente. Tiene un pretendiente. Por deporte no tardó ni 10 segundos en que... No, no, me dije... Está eligiendo mal. Está eligiendo mal. Todos los hincha de Dayro no tienen un peso. Me dije, ¿para qué? ¿Para qué? No, no, tu novio, Goyano. Si no vas a vender nada, me dice. No tienen una moneda los hincha de Dayro. Y le digo, no, ¿cómo que no? ¿Qué te dijo tu novio? Que los hincha de Dayro no tienen un peso. Vende todo, si no, me va a gastar. A mí cuando me dicen que muestre la mano, muestre la mano, no tengo nada. A ver, algo que no te pide más. Mira eso, hermano. Es único, es único. Eh, para comer, te voy a decirle. Si quieres morir, lo hinchivera, no. Dayro, mira. Acá lo llevo, Dayro. Ah, pensé que me iba a mostrar algún tatuaje. ¿Hay tatuaje o no? No. No tenemos este todavía. Para, vamos a hacer un desafío. Cortito y el pie. Si ganas Dayro hoy, te tenés que hacer un tatuaje de Dayro. Sí, ciego. León, el autor González. Por Dayro dijo todo. ¿Y Dayro le gana a River? Me hago un tatuaje. Por un mamá. El pecho, el corazón. El corazón me lo tatuo. Este escudo. Vos también, eh. Este escudo me lo tatuo. Si hoy ganas Dayro este tatuo. Este deporte voy, me lo tatuo y te lo... ¿Pero lo pagas vos? Más vale, rey. Más vale. Así me queda bien. Sí, así me. Yo veo, estoy acostumbrado a ver muchos desfiles de moda. Y te veo a vos con este look espectacular. Pará, vamos a poner el nombre a este superhéroe. ¿Cómo sería? ¿Super qué? Super T. Super T. Pero no tenés que dar a conocer la identidad. Pará, vamos a hacer algo así. Este domingo va a haber resumen de talleres versus River. Yo te lo digo. Super T. ¿En qué programa? Por deporte. Ahí va. Te vamos hablando ahora, super T. Nos vemos, hermano. Cuidense y aguanta y talleres. Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo esto? Paso todo el día pensando en vos. ¿Qué hay de malo en todo lo que se me ocurre? ¿Qué hay de malo en todo esto? ¿Qué hay de malo en todo esto? Cuidarte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final Gracias por ver el video